Este video lo quiero hacer para las personas que no pueden dormir, que tienen miedo de dormir. Al momento de dormir tal vez pueden ver demonios o sienten como tal vez la presencia, como que si hay algo con ustedes, sienten como mucho miedo de dormir porque a veces pueden tener, por ejemplo, que vendría siendo como parálisis de sueño, que es, por ejemplo, cuando te quedas, cuando parece como que estás despierto pero estás como dormido, es como que no sabes si estás despierto o dormido, no sé cómo explicarlo bien, pero es como que tú puedes ver, como a veces puede pasar, de que puedes ver como ciertos demonios y no puedes abrir tu boca, te quedas como paralizado, te quedas como paralizado y es como que una experiencia de que tú estás como que sientes que estás despierto, o sea, a veces no puedes diferenciar si estás despierto o dormido, que le llaman parálisis de sueño, que básicamente esos son muchas veces Satanás, el enemigo, atormenta, ¿verdad? Muchas personas a través de eso que pueden venir como demonios a atormentar tu sueño o, por ejemplo, tal vez estés batallando con un montón de pesadillas o tienes sensaciones extrañas al momento de dormir y por causa de eso estás teniendo como insomnia, no puedes dormir bien, incluso te estás tomando pastillas, pero de todas maneras tú como que vas con miedo e incluso puede ser de que dormir para ti sea como una batalla, se haya convertido en algo que a ti no te guste hacer porque no quieres esperar a la noche porque tú sabes lo que va a pasar, tú sabes que tú vas a tal vez, estás experimentando como, no sé, como ciertas sensaciones extrañas. Entonces, Jesús quiere liberarte, Jesús no quiere que tú estés pasando por eso y nosotros como hijos de Dios no debemos de pasar por eso. Claro que Jesús lo puede permitir o muchas veces tal vez por nuestras decisiones, por lo que consumimos, por lo que vemos, Satanás puede tener legalidad a nuestra vida y por eso puede atormentarnos de esa forma. Entonces, hay que, en primer lugar, hay que obedecer a Jesús, hay que ser santos como Jesús y métete en oración y ayuno. Créeme que eso va a derribar todo eso, va en cuestión de días o tal vez un mes, no lo sé, pero haz, por ejemplo, una oración y ayuno, por ejemplo, de tres días o de siete días, de que, por ejemplo, el ayuno lo puedes terminar. Si estás acostumbrado a hacer un ayuno, por ejemplo, hasta el mediodía, entonces tienes que hacer un ayuno que te cueste más. Por ejemplo, como a ti no te cuesta hacer ayuno hasta el mediodía, entonces haz un ayuno, por ejemplo, hasta las, no sé, hasta las cinco de la tarde. Y si estás acostumbrado a hacer ayuno hasta las cinco de la tarde, entonces extiéndelo mucho más, lo haces hasta las diez de la noche, no lo sé. La cosa es que tienes que hacer un ayuno que a ti te cueste. Y, este, métete en oración. Si estás orando, qué sé yo, diez minutos al día, tienes que orar mucho más, mucho más, porque es la única forma, es la única forma a través de la oración, del ayuno. La palabra de Dios dice que en Isaías 10.27, que la unción pudre todo yugo. Teo 17.21 dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Jesús nos dio la estrategia, Jesús nos dio las claves. Nosotros simplemente tenemos que obedecer, tenemos que de verdad insistir con eso, porque no es posible de que ya, de que tengamos que soportar más días sin, este, por ejemplo, si tú estás batallando con eso, de que no puedas dormir, de que tienes miedo de irte a dormir. No, tienes que, tienes que empezar desde hoy. Ya tienes que empezar desde hoy a meterte realmente con Jesús. Si estás fallándole en algo a Jesús, porque muchas veces estos, Satanás puede tener legalidad a esa área de nuestra vida, porque tal vez le estamos desobedeciendo a Jesús, por ejemplo, con lo que estamos mirando o con nuestros amigos, con nuestras amistades, con lo que estamos escuchando, con las palabras que estamos hablando, tal vez por rencor que puedas tener en tu corazón. Dile a Jesús, Jesús examíname y tú sabes, tal vez tú sabes qué es lo que estás haciendo mal. Entonces tienes que cambiar completamente y no eres tú el que lo va a hacer, que va a cambiar, el que te puede cambiar es Jesús, el que quiere cambiarte, el que quiere transformar tu vida es Jesús y es la única forma que puede cambiarte es a través de la oración, del ayuno, es a través de que tú tengas una intimidad con Jesús.